Un hombre de 60 años de edad fue asesinado en su domicilio, ubicado en el Boulevard Carmelitas, a la altura de San Miguel Mayorazgo, en Puebla capital. Las primeras investigaciones indican que sujetos armados a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y le dispararon en varias ocasiones hasta quitarle la vida. Hasta ahora se sabe que pudo tratarse de un ataque directo. Policías municipales arribaron al punto para realizar las investigaciones correspondientes. Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo. Un hecho similar ocurrió en el municipio de Tehuacán, Puebla. Un hombre fue atacado a balazos en la colonia Maravillas. Testigos afirman que hombres que iban a bordo de una motocicleta dispararon contra la persona en varias ocasiones. Elementos de la Guardia Nacional, así como de la Policía Estatal y Municipal, aseguraron la zona para realizar las investigaciones correspondientes. Paramédicos brindaron los primeros auxilios al herido y luego lo trasladaron a un hospital para su atención médica, donde se reporta como grave. Todo indica que se trató de un ataque directo. Se registró un incendio en un inmueble en Santa Cruz, Buenavista, en Puebla capital. Vecinos de la zona se percataron del fuego y dieron aviso al 911. Elementos de protección civil municipal llegaron al sitio para sofocar las llamas y realizar la mitigación de riesgos. No se reportaron personas lesionadas. Hasta ahora se desconocen las causas que originaron el siniestro. Vecinos de la colonia San Miguel Mayorazgo reportaron un incendio en el bachillerato Carmen Cerdán, en Puebla capital, por lo que dieron aviso al número de emergencias. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas y realizar la mitigación de riesgos. No se registraron personas lesionadas. Una camioneta y un auto particular se vieron involucrados en un accidente ocurrido en el municipio de Atlixco, Puebla. Las primeras investigaciones indican que uno de los conductores se incorporó de forma incorrecta a la calle 21 Poniente, provocando el choque de frente. Servicios de emergencia atendieron el reporte. Posteriormente, con apoyo de grúas, fueron retiradas las unidades dañadas. Todo quedó en daños materiales.